El formato de Crónicas de un Sueño Colombia de años 80 es un formato que combina el documental con el dramatizado, es decir, con la ficción, entonces es un constante flashback. Estás en el 2012, es un grupo de periodistas muy jóvenes que no conocen la historia y que a través de su reportería, hacia atrás, buscando memoria de los años 80, empieza a conocer el país de los 80, pero sobre todo ellos como jóvenes empiezan a hacerse preguntas ¿Por qué no me contaron que en el país torturaron? ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Aquí hubo gente que entregó su vida a un ideal, se fue a las armas, equivocadamente o no, pero después bajó el monte y pidió perdón y se lanzó a una Asamblea Nacional Constituyente, pero además a muchos de ellos los asesinaron, después de haber perdido perdón, después de haber apostado a la paz. Entonces, esos periodistas del 2012, jóvenes que pueden ser cualquier joven de este país hoy, se hacen esas preguntas. Frente a ellos, hay un periodista veterano que es Mateo, que es el líder de este grupo, que es un periodista que desde su pluma combate la corrupción, combate la impunidad, pero Mateo puede ser un líder social, Mateo puede ser un defensor de derechos humanos, Mateo es un periodista independiente, puede ser cualquiera de esos líderes sociales que este país ha dado y que han dado su vida y han luchado frente a estos fenómenos que nos han cambiado la historia, que nos han cambiado la vida. Primero que todo diga, hombre, esto es lo que la televisión nos debe mostrar o esto es lo que por lo menos la televisión pública debe hacer, un intento por reconstruir la historia. Que las víctimas sientan que por lo menos hay un mínimo de resarcimiento a su historia, a su sacrificio, a sus familiares que se sacrificaron por un país mejor. Yo creo que ese puede ser un aporte no solamente a las víctimas, sino un aporte desde la televisión a eso que llaman reparación. ¿Será que la televisión pública juega, tiene que decir, mostrar o visibilizar algo que pueda aportar a la reparación simbólica de las víctimas en este país? Yo creo que sí, lo estamos averiguando, lo estamos averiguando. Creemos que ahí hay algo que podemos reparar.